No son muy complicados tampoco y son simples, son muy simples porque el look que quiero darle a la animación es básicamente no es real, no es realista, es más acartonada y bueno ahí también vemos un pájaro ese ya es un ejemplo del render terminado de la primer secuencia bueno ahí obviamente pues voy a empezar con el pachecito llegando a la ciudad y ya de ahí se va a brincar a donde está toda la acción que es el pachecito, dando la vuelta al parroquia esa es la parroquia, ya terminada igual con la animación, los materiales agregando elementos como árboles, plantas y algunos otros elementos bueno ahí no va a haber personas porque meter personajes es me está haciendo una bronca ahí igual y si voy a meter unas dos o tres modelos pero van a estar estáticos lo que pasa es que para rillear los personajes y darles esa emoción darles movimiento es un show que la verdad no estoy dispuesto a correr sobre todo por tiempo, si quiero terminando este año, pues no este es un modelo ya del palacio como pueden ver son modelos sencillos, no nada complicados la idea del palacio es que abarque dos escenarios que el de afuera y unas vistas por dentro, unas animaciones por dentro el jardín interior la idea es que entre la cámara, que suban las escaleras que suban las escaleras y pues nada, que vea sobre todo la parte interior el pachecito como ven ahí los números son dos minutos y medio, son 150 segundos cada frame tiene pues 30, digo cada segundo tiene 30 frames da un total de 4500 frames que tengo que renderar y cada render tarda unos 8 minutos es un chorro el tiempo y ahí la llevo ese es un ejemplo de la iluminación ese es un ejemplo de la iluminación ahí no tiene render es la parroquia igual ahí es una prueba con la iluminación y ya el resultado final que es este, pues como más o menos va a quedar ahí, faltan algunos elementos y esas palomas que vienen ahí también y bueno, yo creo que ha estado terminado y pues ahí y pues ahí pueden checar también algunas novedades que pueda haber gracias